El acusado del atropello mortal de la reportera gráfica Alicia Rodríguez en 2021 será juzgado por homicidio doloso enfrentándose a juicio con un jurado popular. La Audiencia Provincial de Huelva ha sido la encargada de anunciar la decisión en un autopublicado este jueves 11 de enero. Previamente el caso apuntaba hacia una senda diferente ya que la titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Huelva calificó el atropello sucedido en marmolejo Jaén en el verano de 2021 como homicidio imprudente. Es por ello que la defensa particular, el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía apelaron esta decisión inicial. El acusado era la pareja sentimental de Alicia Rodríguez. Según han indicado a Europa Press familiares de la víctima, ahora el jurado valorará si se trata de un homicidio imprudente o en su caso un homicidio doloso o un asesinato, ya que en este caso no se puede aceptar el homicidio imprudente, habla la familia, porque este tipo penal significa que el hecho se hubiese producido durante una conducción en una vía pública y no estamos hablando de este caso, sino de la utilización de un coche como medio para cometer un crimen, habla la familia.